La tarde noche de lunes se registró un ataque armado en la ciudad de Guaymas, en el estado de Sonora, que finalmente dejó un saldo de dos personas muertas, cuatro lesionadas y cuatro vehículos destrozados. De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, grupos antagónicos de la delincuencia organizada realizaron detonaciones de vehículo a vehículo mientras se desplazaban. Ahí resultaron dos hombres fallecidos y otro lesionado. Durante la persecución, los delincuentes ocasionaron un accidente de tránsito donde se vieron afectados dos hombres y una mujer, quienes fueron trasladados para su atención médica, todos fuera de peligro, además de un menor que viajaba con la mujer lesionada, quien resultó ileso. Tras la agresión armada, se montó un operativo en el que hicieron presencia elementos federales, estatales y municipales en el área. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.